Linda cuando hablas, linda cuando callas, cuando estás dormida, cuando te levantas Vestida de fiesta o sin maquillaje, tu carita hermosa es todo un paisaje Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte, que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte, de poder besarte Linda cuando ríes y hasta cuando lloras, cuando me acaricias y cuando te enojas Cuando estamos solos o con mucha gente, niña tu belleza siempre me sorprende Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte, que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte, de poder besarte Si por fuera eres preciosa, tu corazón es más lindo Ay bendita y no me canso de mirarte, que suerte la mía de poder amarte Ay bendita sea la hora que cruzaste mi camino Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve Eres linda como el sol cuando amanece, que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte, de poder besarte De poder besarte